Arriba Pachascucho, elenco cultural Virgen de la Asunción, presentando Primicias 2021 Y la voz de Pamelita Barzola, tu dulce margenita, vamos con el elenco cultural Virgen de la Asunción Pachascucho Como te quiero Pachascucho, te quiero mucho Esa canción, llantos, Primicia 2021, para el elenco Virgen de la Asunción ¡Sensación haces! Vamos, vamos con tu dulce margenita, Pamelita Barzola Muévelo así, muévelo, muévelo, muévelo así, así, así Vamos, Pamelita ¿Cómo lo mueve el tuquito? Así, así, hasta abajo, hasta abajo No mueve nada el tuquito, no baja, no baja Quiero llorar a raudales, quiero que salva este llanto De amor sincero, que aliviar un poco mi alma de este dolor Ya no quiero que aliviar un poco mi alma de este dolor Ya no quiero tenerte muy lejos, quiero que regreses y me abraces Amor mi vida, la distancia no se para de este perdón Ya no quiero tenerte muy lejos, quiero que regreses y me abraces Amor mi vida, la distancia no se para de este perdón Hoy quiero llorar a raudales, hoy quiero llorar tanto por tu amor Porque tú estás a mi lado, porque la distancia nos separa de esta relación de amor Quiero llorar a raudales, quiero que salva este llanto De amor sincero, que aliviar un poco mi alma de este dolor Quiero llorar a raudales, quiero que salva este llanto De amor sincero, que aliviar un poco mi alma de este dolor Ya no quiero tenerte muy lejos, quiero que regreses y me abraces Amor mi vida, la distancia no se para de este perdón Ya no quiero tenerte muy lejos, quiero que regreses y me abraces Amor mi vida, la distancia no se para de este perdón Dime por qué, por qué la distancia tiene que separarnos de este amor Amor mi vida, la distancia no se para de este perdón Desde Pacha escucho, vamos Pabelita a ver sola Dice Te amo cariño, te extraño amor, no quiero la vida en soledad Quiero que regreses y me abraces y me abraces de estar juntos los dos Te amo cariño, te extraño amor, no quiero la vida en soledad Quiero que regreses y me abraces de estar juntos los dos Te amo cariño, te extraño amor, no quiero la vida en soledad Gracias Pacha escucho Gracias Pabelita Barzola Muchísimas gracias amigos de esta forma, este homenaje a la vida Transmisión virtual desde la tierra hermosa de Pacha escucho Estamos en esta bonita noche agradeciendo y compartiendo con todo nuestro público Que nos sigue a través de las redes sociales Gracias